Bienvenidos a un programa más y hoy estaremos hablando acerca de la atención al cliente aquí en Panamá. ¿Qué opina el panameño? ¿Crees que lo tratan bien cuando vayas a un restaurante, va a comprar ropa, va a lo que sea? ¿Cómo lo tratan? Pues eso es lo que vamos a averiguar hoy. ¿Y qué les parece si vamos de inmediato con impresiones de la gente en la calle? Adelante Edgar. Así es Edgar Pérez y nuevamente estamos acá desde la vía transímica porque vamos a preguntarle a la gente a ver qué opina del servicio, la calidad del servicio aquí en Panamá, ya sea cuando usted va a un restaurante, cuando usted va a comprar ropa, lo que vaya a hacer. ¿Cómo califica el panameño el servicio en las tiendas? Edgar, acompáñame. Por acá estamos, por acá estamos. ¿Cómo está el señor? Buenas tía, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, bien. Oiga, ¿cómo usted califica el servicio, la atención al cliente aquí en Panamá? ¿Buena, mala, regular? Mal. La parada de acá está llena a su totalidad, pero la gente apenas ve en las cámaras y ahí la cosa se pone un poco seria. Así que vamos por acá, acompáñame por acá para preguntarle a la gente a ver qué opina del servicio aquí en Panamá. Vamos por acá, por acá, por acá, por acá. No quiero opinar. Edgar, no quiero opinar qué está pasando. Dime, mírame bien, amo un glosopo. A veces es que yo estoy un poquito feo. ¿Qué es que está pasando aquí? Ella, ella es la que habla. Ella es la que habla. Usted es la elegida. Oiga, qué responsabilidad más grande. Pero vamos haciendo una preguntita básica. ¿Qué opina usted del servicio al cliente aquí en Panamá? Usted dice de los metros. Servicio de todo. O sea, cuando usted va a comprar, cuando usted va a un restaurante, cuando usted va a comprar lotería, ¿cómo la trata? Bueno, yo no compro lotería. No chinguea. Pero bueno, eso es otro programa. Nos vamos metiendo en problemas hoy. Mejor vamos al grano. Bueno, a veces hay personas que tienen paciencia para atender al cliente y otros como que no están, ese no es su trabajo. No deberían trabajar ahí en ese. ¿Usted cree que hay que mandarlo para otro lado? Es que todos no están, no, no, no. ¿No todos tienen esa glándula desarrollada todavía? Sí, hay unos que no tienen paciencia y tratan a la gente mal, indiferente, grosero. Pero hay que darle su leñazo entonces. Sí, hay gente que sí, hay gente que verdaderamente sí, tienen ese trato, ese trato. Ah, bueno, sí, de verdad. ¿Están bien? Sí. Si buscan de Cristo, Dios le da ese amor para tratar a las personas. Mira, Eter, ¿qué te parece? Vamos por acá porque hay más gente en esta área por acá. Yo siento que a veces como que están regalando. PanaTV.tv. ¿Qué sopa? Bien, vamos por acá, Edgar, porque por acá sigue la gente. Por acá. Bueno, bueno, el que nos quiera atender, Edgar, tú sabes cómo es esto aquí en nuestra oficina, que en nuestra oficina la gente poca vez se queda. ¿Por qué el panameño será así, Edgar? Mira, que la atención al cliente la estamos viendo aquí, que nos están tratando un poco mal, Edgar. Vamos por acá, vamos por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Buenas, ¿cómo están? Bien, gracias. Oiga, yo ando haciendo una preguntita por ahí. ¿Qué opina usted de la atención al cliente aquí en Panamá? ¿Cree que usted es buena, mala, regular o pésima? Regular. ¿Por qué cree que es regular? Hay cosas en las que tenemos que mejorar. ¿Cómo? ¿Cuáles, Pavel, puntualíceme algunas? Bueno, el trato, esa primera impresión que se lleva el cliente cuando es atendido por cualquier servicio que esté necesitando. Bueno, ya usted lo oyó, así que vamos a los estudios para hacer nuestro análisis acerca de este tema. La atención al cliente aquí en Panamá, porque seguimos en Quesopada. La verdad es que yo me quedo con esa opinión de la señora. No importa si usted está bravo, si usted está contento, si a usted le va a mal a su familia, usted tiene que tratar bien a la gente porque se le está pagando. Es más, la persona que va a comprar le está pagando a usted su salario. Por ende, usted tiene que darle buen servicio. Claro, tampoco está mazoneando a la gente como yo he ido a cierto sitio y ha sucedido. ¿Cómo está la comida? ¿Cómo entonces? Oye, dejen respirar. Pero aquí lo más importante es que usted, si lo tratan mal en un lugar, pues no vaya más a ese lugar. Porque usted está pagando para que le den un buen servicio. Por ende, se lo merece. Bien, de esta manera llegamos a la parte final de tu programa Quesopada. Quesopada, recuerda que puedes darnos todas tus sugerencias y comentarios en nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Te hablo Jesús González. Nos vemos en un próximo programa desde mi oficina.